La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este domingo 11 de marzo, cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a orar por cada una de las intenciones que ustedes nos han enviado. Oramos por los enfermos, por nuestras familias, por los jóvenes, por las personas que están buscando un empleo, por los que no tienen una vivienda y las demás intenciones. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos, que Él ha llamado a sus brazos. Seguimos caminando hacia la gran fiesta de la Pascua del Señor Jesús. Fortalecidos con la Palabra y la Eucaristía, fuente de comunión, hoy proclamamos la gran misericordia del Padre, que en su gran amor nos envió a su Hijo único, Jesucristo, nuestro Redentor, quien asumió la condición humana y levantado en la cruz, cargó con nuestros sufrimientos y nuestros pecados y con su resurrección, se convierte en fuente de vida y salvación para todos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros nuestro Director Padre Manuel Ruiz, el Diácono Rafael Martínez y la presencia de cada uno de ustedes. Vamos con alegría a iniciar nuestra celebración. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos delante del Señor nuestras debilidades, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. En esta primera lectura se nos narra las infidelidades del pueblo elegido de Dios y a pesar de sus pecados que lo llevó a la destrucción y al exilio, Dios, cuya misericordia no tiene límite, perdona a su pueblo, suscitando un líder para que pudieran recuperar su libertad. Escuchemos. Lectura del Segundo Libro de las Crónicas En aquellos días todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por la boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Quien dentro de ustedes permanezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Que se nos pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos desportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén. Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti. Si no me pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti. San Pablo nos recuerda que la salvación ofrecida por Cristo es gratuita y a pesar de nuestra propensión al pecado e irresponsabilidades, Él nos ofrece su perdón y misericordia. Esto exige que con responsabilidad nos dediquemos a las obras buenas que practicó Jesús. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque están salvados por su gracia y mediante la fe y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practiquemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio nos habla del gran amor de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, quien, asumiendo la condición humana, pasó por la humillación y la muerte en la cruz por nuestra salvación. Es nuestra responsabilidad responder a ese sacrificio supremo con fe caminando en la luz de Cristo. Aclamemos, cantando a Jesucristo, quien, levantado en la cruz, nos salva y nos habla para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hombre, el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando a ese momento de la luz, pero tenemos el privilegio de tener todavía un tiempo de preparación en esta cuaresma. Y la primera lectura nos enfoca sobre la realidad del pecado. Fíjense cómo este pueblo se olvidó de la alianza, se olvidó de Dios y por eso vino la dificultad, vino la consecuencia. Y a veces uno ve que mucha gente hace cosas malas y no le pasa nada. Y salen titulares de gente haciendo cosas mal hechas y cámaras que sacan videos de gente haciendo cosas mal hechas y no le pasa nada. y la gente puede llegar a acostumbrarse a que el que la hace no la paga. Pero en las cosas de Dios todo hay que pagarlo. Tiene consecuencia. El pecado y el mal tiene consecuencia. Por eso habla de un juicio y el juicio es este. Que la luz vino a este mundo y el mundo prefirió la tiniebla a la luz. Es una oferta amorosa que hace el Señor de la salvación a través de su Hijo muerto en la cruz. Esa salvación, ese regalo, el Señor nos lo está dando. Es un don. pero si nosotros no lo queremos imagínense ustedes por un momento que usted vaya a una casa con un regalo que le ha costado muchísimo sacrificio, mucho sudor y usted va y toca la puerta de ese vecino y usted le lleva el regalo con tanto amor y no lo quiere. Y usted vuelve y le toca la puerta y el regalo pesándole ahí porque se ha hecho mucho esfuerzo para llevar ese regalo y no lo quiere. ¿Y qué usted hace? ¿Se va para su casa con el regalo? La salvación es ese regalo que el Señor nos ha dado y está el Señor tocando la puerta de nuestros corazones hace tiempo y probablemente le estamos haciendo el desaire. Le estamos dejando el regalo en las manos al Señor y ese es el juicio algunos piensan que el Señor ha venido al mundo a juzgar el mundo a ponerle trampa a probar el mundo a ver dónde falla dónde está su debilidad no ha venido a salvar al mundo pero nosotros tenemos que querer salvarnos tenemos nosotros que ponernos en eso tenemos nosotros que desear ese regalo grande que el Señor nos ha dado por eso que a la hora del juicio que a la hora de la verdad nosotros podamos pasar el examen que nosotros podamos en ese resumen del libro de nuestras vidas que todo lo que esté escrito allí sea un esfuerzo permanente por agradar a Dios y hacerle el bien a los demás y que al final podamos pasar a este banquete porque usted se imagina los golpes que llevó el Señor las veces que lo empujaron y se cayó y le pusieron los clavos y la corona de espinas y lo crucificaron y murió y sufrió y se burlaron de él y que todo eso haya sido en valde porque yo no he querido aceptarme a ese Jesucristo que viene a salvarme que por amor por amor el Padre ha enviado su Hijo para que como aquella serpiente de bronce fue elevada y todo el que la miraba se sanaba así alguien que va más allá de una simple serpiente de bronce Jesucristo es elevado en la cruz en este tiempo para que todo el que cree en él tenga vida eterna y se salve no puede haber una cosa más importante en nuestra vida que salvarnos no puede haber nada que nos quite la paz la alegría y el tiempo que no sea algo fundamental como salvarnos pues nosotros que estamos siempre malgastando la vida y preocupados en tantas cosas que nos son importantes en mantener una casa en pagar las casas en adquirir un vehículo en hacer esto o aquello tener un negocio que todo eso hay que tenerlo porque donde vamos a vivir pero que eso no nos quite la vida que eso no sea lo más importante en nuestra existencia por eso tanto amó Dios a este mundo por tanto tanto me amó Dios a mí que ha enviado su Hijo único por mí para que yo me salve y yo tengo que responder también con amor a ese gesto de cariño del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ojalá que estos días que nos quedan de la cuaresma nos ayuden a nosotros primero a revisar nuestros fallos nuestras debilidades y nuestros pecados que tienen consecuencia las oscuridades y la sombra que hay en nuestras vidas y la lepra que hay en nuestras vidas para ponerla en las manos del Señor y que Él nos ilumine y que Él borre de nosotros todo pecado y que al final demos gracias a Dios porque nos hemos salvado ustedes se imaginan que nos sentemos allá todos a la mesa y que empiece la fiesta y que ahí estemos todos nosotros peor y si empieza la fiesta y usted no está y si empieza el banquete de salvación y usted se ve echado fuera por eso que este domingo nos ayude a nosotros a ponernos las pilas y a recibir de Él la misericordia de Dios no importa el tamaño y la cantidad y el tiempo de nuestros pecados el Señor en su infinita misericordia nos perdona que así sea nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre de todo por Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible pero en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación como del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar pareció y fue sepultado y restó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas y en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Presentamos ahora al Señor en esta fe que hemos profesado nuestras necesidades y peticiones por la Iglesia en su avance por el desierto de la Cuaresma hacia la luz de la Pascua roguemos al Señor por los que buscan sinceramente una luz en su vida roguemos al Señor por los que se alejan de la luz de Cristo a causa del mal ejemplo de sus hermanos cristianos oremos al Señor por los que sin fe presumen salvarse por sí mismo con sus obras roguemos al Señor por nosotros que fijamos nuestros ojos en Cristo luz del mundo y queremos realizar la verdad con nuestras obras hechas según Dios roguemos al Señor escucha Padre bueno estas peticiones que te presentamos con la fe puesta en Jesucristo nuestro Señor este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que posee como el gan este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor pan de nuestras vidas pan de nuestras manos pan de nuestra juventud pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud vino de la tierra buena y generosa vino que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas lleva nuestras penas lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber de saber tu amor oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia amén al ofrecerte Señor en la celebración gozosa de este domingo los dones que nos traen la salvación te rogamos los ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y saber ofrecértelos por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro por el los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Dios mío bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabado del mismo modo acabada la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía bendito y alabado seas por siempre gloria y alabado de los pecados gloria y alabado gloria y alabado y alabado gloria y alabado y alabado gloria y alabado Jesucristo el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra el Papa Francisco nuestro ex obispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de modo especial nuestros hermanos difuntos por quienes se ofrece esta liturgia a ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la Madre de Dios los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy tengas en cuenta nuestras debilidades nuestros pecados y no la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en Cristo Jesús desen fraternalmente la paz la paz te doy a ti mi hermano la paz que Dios me regaló y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón la paz te doy a ti mi hermano la paz que Dios me regaló y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón recibe la paz esta es la paz que el mundo no te puede dar recibe la paz que el mundo no te puede dar recibe la paz que el mundo no te puede dar Oh Cordero, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ven, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dios, Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y danos la paz y danos la paz Amén. Caminando hasta tu encuentro, por el sendero del amor, flores y aves sobre el viento, se gozan de tu esplendor, caminando hasta tu encuentro, por el sendero del amor. Amén. Dios, vienes a mí, en pan de amor, y en vino de vino. Amén. Todos juntos como hermanos compartimos tu perdón, y a ti más nos acercamos al llegar la comunión. Todos juntos como hermanos compartimos tu perdón, y tomados del amado, el recelo se hace amor. Amén. Dios, vienes a mí, en pan de amor, y en vino de vino. Mi gran Dios, vienes a mí, en pan de amor, y en vino de vino. Amén. Toda mi hambre es de tu cuerpo, y de tu sangre es mi ser. Sin ti el hombre habría muerto, sin ti no habría fe. Toda mi hambre es de tu cuerpo, y de tu sangre es mi ser. dame Señor de tu vida quiero en tu fuente beber mi gran Dios vienes a mí en pan de amor y en vino de vino Señor Dios luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanas, hermanos ya estamos llegando a la parte final de la Eucaristía en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma y queremos también agradecer no solo a los que nos sintonizan por las emisoras Radio ABC, Vida FM y Televida el canal católico de la familia también saludar a un grupo grande de personas muchos dominicanos fuera del país por Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos así que desde aquí desde nuestra República Dominicana ese saludo a esos hermanos y a todos ustedes que vienen a Televida el canal de la familia a apoyarnos en esta Eucaristía seguimos abriendo las puertas extendiendo la invitación a parroquias, capillas que quieran pasar por acá por el canal para unirnos en lo más importante que tenemos que es la Santa Misa hoy agradecido de que esté presidiendo esta Eucaristía nuestro director tanto de Radio ABC, Vida FM como Televida Padre Manuel Ruiz así como de Reverendo Diácono Rafael Martínez en la música César y Ramona gracias por hacer de esta Eucaristía ese banquete para tantas personas que en sus hogares no pueden ir a la parroquia a la capilla y con esta Eucaristía están viviendo su fe muchas bendiciones ahora recibamos la bendición la bendición la compartimos para todos los que nos ven y nos escuchan y también aprovechamos para saludar a la gente del Cruce de Mela allá después de la Luisa después de Monteplata y mucha gente en Boyá en Sabana Grande en Bayaguana en Yamasá en tantos lugares guerra tantos barrios aquí en la capital que nos sintonizan y siempre están presentes díganle a sus párrocos que nos envíen las actividades ya de este tiempo de cuaresma sobre todo de la Semana Santa porque queremos estar presentes y recuerden los corresponsales ¿verdad? que nos envían las informaciones para que podamos hacer estas producciones agradecer los que han estado colaborando cooperando orando y dando también su aporte económico para Radio ABC Vida FM y también para Tele Vida estos medios los mantiene el Señor a través de lo que le da a usted así que usted tiene que compartir para que estos medios sigan en el aire y sobre todo aportar con su oración permanente el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe siempre Amén Con corazón reconciliado pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Tele Vida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo